Hola chicas, en este video les voy a mostrar, voy a ser un organizador de accesorios y pues es la primera vez que lo voy a hacer, no lo he practicado la verdad, entonces quiero mostrarles como es que yo lo pienso hacer o como lo voy a hacer y para darles una idea de como organizar sus accesorios. Tengo aquí una cajita, solo que la desarmé porque voy a hacer un orificio para poner papel, un rollo de papel perdón, es un rollo de cartón, es de papel higiénico ya terminado y tengo este para ponerlo aquí, si lo quiero más alto voy a ver como va quedando y si lo quiero más alto pues ya lo voy a poner así, que me parece que donde lo voy a poner si voy a querer quede un poco alto, entonces pues voy a comenzar primero, entonces ya teniendo aquí marcado voy a voy a cortarlo con el cúter Bueno, todo el cútero a ver y ahí está lo difícil lo estoy haciendo sobre una tabla de picar para no no dañar mi mesa o el lugar donde están trabajando entonces ya tengo así y lo que voy a hacer es con las tijeras es mejor y voy a hacer pequeños cortes poquito antes de la mitad para que se pueda agarrar bien a mi cajita y tenga mayor mayor soporte entonces esto lo voy a hacer así y lo introduzco en el orificio que ya corté con mucho cuidado a que no se me vaya a romper la caja con un poquito de fuerza ahí está y ya queda así lo que voy a hacer es poner pegamento en este caso mejor que voy a utilizar el silicón para que no esté no esté batallando tanto y los voy a tallar así y tengo aquí silicón caliente silicón caliente y lo voy a poner todo se lo de uno por uno para que no se me seque el silicón y lo voy a poner y lo voy a hacer y lo voy a poner y lo voy a poner y lo voy a poner en este caso Voy a cortar esto de aquí sobra, para que permita el cierre de mi caja. Ahora tengo que rellenar las piedras, poner las piedras, las voy a pegar para que no se muevan. Voy a buscar el lado más lisito que tengan, para que peguen. Y las voy a ir acomodando. Y voy a hacer presión. Veo que cierre mi cajita. Voy a poner esto de aquí. Veo que cierre mi cajita. Veo que cierre mi cajita. Sí, muy bien. Cuidado, cuidado. ¿Gracias? No. 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 Bueno, pues ya tengo las piedras pegadas. Bueno, no todas. Y ya esto me va a dar peso y pues al estar pegadas obviamente no se van a mover. Entonces ahorita voy a cerrar mi caja. Gracias. 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 Mira chicas. Como pueden ver. Aquí ya le puse. Ya lo forré. Que era lo único que me faltaba forrarlo. Y decidí ponerle esto en rojo para que resaltara y no fuera todo negro. Me falta de este lado. Me falta de este lado. Le puse una tapita de cartón. Este también. Y me falta cortarle los sobrantes y ponerle otra tapita más. Pero como ven ya casi está acabado. Aquí también le puse un pedacito de fieltro rojo. Y por abajo no le puse nada porque finalmente yo creo que no se va a ver. No lo voy a mover. Entonces este pues así va quedando. Y nada más le pongo las tapitas y regreso. Bueno chicas como pueden ver ya lo terminé. Ay se me nubló todo. Ya le puse las poquitas bolseras que tengo porque como les había comentado en el video anterior. No me gustaba como las tenía organizadas. Todas las tenía en esta cajita. Y no me gustaba como las tenía organizadas. Entonces este todavía no compro. Más bien son poquitas las que tengo. Y pues ya está. Ya quedó. Esta recién me acabo de comprar. Ya les hice un video de las compras que hice. De este lado tengo los más rígidos como aros y todo eso. Y de este lado las flexibles. Este tiene que ir acá pero la puse ahí mientras. Y pues ya quedó. Así quedó. Yo todo lo tenía aquí. El fieltro y esas cosas las tenía aquí. Entonces no gasten ni un peso para hacer esta manualidad. Este organizador de accesorios. Y pues es algo muy práctico que pueden reciclar. Espero que les haya servido la idea que les estoy dando. Y ustedes puedan realizarla para acomodar sus accesorios. Pues nos vemos hasta el próximo video.